¿Netanyahu ignorará la presión de Estados Unidos para planificar el futuro de Gaza? La reciente evaluación de la CIA arroja luces sobre la postura desafiante del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, frente a las demandas de la administración Biden de establecer un plan de posguerra para Gaza. ¿Podría Netanyahu seguir adelante sin definir un camino claro para la región devastada por el conflicto? Desde Washington, la presión sobre Netanyahu es evidente, se espera que Israel defina un plan para Gaza que garantice la estabilidad y la reconstrucción después de los recientes enfrentamientos con Hamas. Sin embargo, la evaluación de la CIA sugiere que Netanyahu podría optar por una estrategia diferente. La evaluación, realizada el 3 de junio, revela que Netanyahu probablemente confía en mantener el apoyo de sus aliados de seguridad y evitar deserciones dentro de su coalición política. Esto le permitiría hablar en términos vagos sobre el futuro de Gaza y evitar compromisos concretos que podrían afectar su posición política interna. Según el informe, Netanyahu podría postergar cualquier compromiso significativo hasta que considere que se han cumplido ciertos puntos de referencia clave de seguridad. Esto podría incluir la finalización de operaciones militares importantes y la eliminación de figuras clave de Hamas, como el comandante militar Mohamed Dave. La resistencia de Netanyahu a comprometerse con un plan de posguerra viene en un momento crucial de las negociaciones, con la administración Biden buscando un acuerdo de paz en tres frentes. Sin embargo, las diferencias de opinión entre Israel y Estados Unidos sobre los términos del acuerdo complican aún más las conversaciones. La relación entre Biden y Netanyahu, que alguna vez fue cordial, ha experimentado tensiones crecientes debido al aumento de las víctimas civiles en Gaza durante los enfrentamientos recientes. Mientras que Biden ha expresado su descontento con la gestión de Netanyahu del conflicto, el primer ministro israelí enfrenta desafíos tanto internos como externos. Dentro de Israel, la falta de consenso sobre el plan de posguerra para Gaza refleja las divisiones dentro del gobierno de coalición. Mientras Netanyahu parece inclinado hacia una solución que involucre a estados árabes moderados, otros líderes israelíes tienen opiniones divergentes sobre el futuro de la región. En resumen, la evaluación de la CIA sugiere que Netanyahu podría desafiar la presión de Estados Unidos y seguir adelante sin definir un plan de posguerra para Gaza. Esta postura refleja las complejas dinámicas políticas tanto dentro de Israel como en el escenario internacional. Si te gustó esta noticia y quieres recibir más contenido como este, no olvides dejar tu like y activar la campanita para recibir notificaciones. Gracias por tu apoyo.